¡Combia! Medardo tocaba en el Quinteto América. Él era acordeonista del Quinteto América. Y lo conocí de frente, estrechando su mano, cuando fueron a verme cantar en el Tally Hawk. Regresamos al 66. Ahí lo conocí personalmente. Él tuvo a bien invitarme a formar parte del grupo que se unía en ese entonces. Y pues de ahí empecé a tratarlo como un maestro. Nadie está libre, todos tropezamos. Carcel y hospitales, cubren las placeras. Pagaré mis culpas. Y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte. Medardo tenía una camioneta Volkswagen de doble cabina que le decíamos la bunda. Ahí entrábamos todos los de la orquesta. Se dañó, se bajó la llanta y fueron a cambiar la otra llanta. La otra llanta estaba baja también. Entonces ahí con la gata estaba el carro cuando va pasando un camioncito pequeño, de esos que llevan fruta. Y Medardo para ese entonces usaba boina negra y unos suéteres de cuello alto negros. Entonces el chofer para y le dice ¿Qué le pasa padrecito? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.